Ahí está Emily, ahí está mi amor, ya dándole los últimos toques, ya hace falta, ya terminó la pintura, miren cómo ha quedado, más o menos, no quedó una perfección, vamos ya, pero hicimos lo que pudimos, entonces aquí lo vamos a arreglar más, para mientras así lo vamos a tener momento, y lo más ahorita pues, tengamos la oportunidad, vamos a venir a ponerle este, un cerámico así encima, para que se mire mejor, y esté mejor, sí mi amor, ya te lavaste con gasolina, la de despacio, y ya me llevaba en medio, me saqué la pintura ya, ¿me encha gasolina? Ahí lo voy a dar, ahí puedo, voy a echar, ya, resúlgate, 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 ahí la van las bronchas, ¡Uy! ¡Ah! Mira, mira, esa cosa, la canasta, no quería, no gastar, mal gastamos, Esto da mi pie, ay no, qué miedo, voy a llegar cerca del escape de la moto, Mira amigos, así quedó la, el panteón, entonces, este, ha ido un poco limpio, o mejor, ¡Ahí está mi gordito! ¡Tan chulo, mi nene! Lastimosamente, Dios, se lo llevó, no hicimos todo lo que se pudo hacer, Pero, ¡ay Dios mío! Yo les comentaba anteriormente de que yo tuve el sueño con mi bebé, Ya dos veces lo voy soñando, la primera vez lo soñé de que yo vine a abrir panteón, Y, y abrí la caja, y cargué a mi nene, lo cargué, lo abracé, Pero él, estaba así, ya su color, estaba así como pálido, ya pálido, todo pálido, pálido, No estaba deshecho, nada de eso, estaba pálido, nada más, Entonces, yo dije, bueno, no sé por qué lo soñé, pero realmente les digo, amigo, Yo no he dejado de pensar en mi nene hasta hoy en día, No he dejado de pensarlo, mucho menos lo voy a sacar de mi corazón, Eso va a ser algo imposible para mí, para Emelio, para los dos, mejor decir, Entonces, mi amor lindo, poné la corona encima, pienso yo mejor, Está fresco, ah, sí, ay Dios mío, sí, pues, está fresco, Tenés razón, ponéla allá abajo y, vamos a venir de mañana pasado, Vamos a traer más flores, le vamos a poner al nene por acá, Estando pensando, ahorita Emelie me está diciendo de que ella quiere venir, Y hacerle unos dibujos acá, unos dibujos, quiere pintarle unos dibujos, Esta parte, ahí ve, hacerle unos dibujos, no sé mi amor, ¿Qué tipo de dibujo quieres hacerle? Voy a buscar así en internet algunos dibujitos para hacerle, Por así lo mene, era muy simple, yo quiero ponerla. Sí, se ve muy simple, de todas las razones, Bueno, vamos a intentar acá, vamos a comprar pintura, Es un botellito chiquito, tú lo vas a dibujar, Y te voy a ayudar a pintar con pincel, buena idea, Voy a ir al grupo, si es posible, para que nos ayude ahí, Para que pintemos siempre todo. Bueno, tal vez irán uno, estos muchachos, esta pareja tan locos o algo así, Bueno, me da igual, no sé cómo lo tomen, Lo único que les puedo decir es que la pérdida de un hijo es bastante duro, No es fácil. Para las personas que han tenido una pérdida de un ser querido, Especialmente un hijo, pues, me va a comprender, va, Y no han tenido nada, pues, gracias a Dios. Bendito Dios, lo único que les puedo decir es que a alguien que le pase esto, Este, no es fácil, muchachos, realmente no es fácil. Yo, lo personal, no me esperaba nada de esto. Nada, nada me esperaba al contrario. Este, yo estaba muy feliz, estaba muy contento, Con mi varoncito, con mi nene, Pero las cosas, pues, así pasaron, la realidad, así es. Entonces, pues, no nos queda ni otra que enfrentarle a la vida, En lo que nos ha dado, y seguir adelante. Yo sé que tarde o temprano, algún día, puedo decir, Este, vamos a tener otro bebé, si Dios lo permite. Entonces, por el momento, pues, este, Seguimos echándole ganas. Yo quisiera que fuera a otro varoncito. Pues, fíjate que yo también. Por ahí solo Dios. Mira, realmente yo también, como es Gémini. Y que se pareciera a mi gordito. Miren, yo también quisiera que mi nene, O sea, algún día tengamos otro bebé, Y sea idéntico a nuestro bebé que acabamos de perder. Realmente yo así también lo deseo con todo mi corazón, Pero, todo Dios sabe, Que irá a pasar en el futuro. Pero la verdad, les digo, yo también quisiera. Realmente este niño, este hermoso bebé, Que se nos fue. Tenía muchas cualidades físicas, En lo personal, Hasta mi carácter. Pero ahí me estaba dando cuenta. Yo me di cuenta, o sea, Me di cuenta de muchas cosas muy bonitas de mi bebé. Pero, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Realmente yo quisiera levantar, Sacarlo de ahí, levantarlo, Y que él despertara. Pero, es imposible. Ustedes saben de que es algo imposible, La vida, revivir a alguien. Que ya no se puede, realmente ya no se puede. Si se pudiera, todo mundo viniera aquí a este campo santo, Y empezara a revivir, A levantar a todos los seres queridos. Realmente todos lo hicieran, Pero lamentablemente, Vida solo es una. Y cuando te llega el momento, Dios te llama a tu presencia, Pues, ¿para dónde? A la vez, quiero darles gracias a todos, Una vez más, no me canso de decir, A nuestros amigos suscriptores, a ustedes, Por estar siempre presente, En estos momentos, Que pasamos, Tan dolorosos, Y puedo decir, Gracias por ser parte nuestra. Realmente, Yo recibí muchas llamadas, De muchos suscriptores, Recuerdo una dama, Me llamó llorando, Llorando me llamó, Y me empezó a comentar, Que ella también, Me había dolido tanto, La pérdida de nuestro bebé, Y estaba unida, Al dolor de nosotros, Realmente, Yo me quedé sin palabras, Nomás le digo, Miren, gracias, Dios la bendiga, Por, También, Estar unido, A nosotros, Y realmente, Me he dado cuenta, El cariño de ustedes, El apoyo, El aprecio, Y puedo decir, Gracias, En verdad, Mil gracias una vez más, Para nosotros, Es una bendición, Poder tenerlos en ustedes, Yo lo tomo como familia, Si mi amor, ¿Y buscas? Bonsa, Para que mi amor, Para que si lo meto, Solo así, O acá abajo, Amor, No te vaya a manchar nada, Acá, Si ya me manché tanto, Ya me manché todo, Bueno, Entonces, Así ha quedado, La tumba de mi bebé, Vean, Así ha quedado, Entonces, Este, Vamos a venir, Mañana pasado, A ver que más detalles, Le hacemos, Y Emily, Si se anima, Pues, Hacer los dibujos, Ahí, Pues, Ya ella sabrá, Que va a ser, Ok, De igual forma, Este, Gracias, Ahí, Para acompañarnos, En las buenas, En las malas, Por estar siempre, Con nosotros, La alegría, En la tristeza, En momentos, Tan difíciles, De la vida, Que hemos sucedido, Ahí, La Emily, Cuidado mi amor, Hay alambre, Le vas a, Le vas a, Le vas a lastimar los dedos, Si, Nosotros, 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 Si, Hombre, Salimos muy deprisa, Salimos muy deprisa, Y, Tenía ganas de llover, También, Mira, Mucha, Algo, Algo, Como se mira al cielo, No, 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 Nosotros, Nosotros, Orazones, Para ustedes, Como vieron, Pues, Ya terminamos de pintar, Mantiene, Si, No, Entonces, La gancho, Eso, Mucha, Pero, De igual forma, Yo puedo decir, Este, Vamos a comprar, Otra toalla, Vamos a comprar, Otra toalla nuevamente, Toalla le llaman a eso, Mira amigos, Si no lo sabían, Esto le llaman toallas, Para no ponerla arriba, Porque cuando uno se le pone arriba, Se descascara también, Y se sucia la tumba, Tiene toda la razón, Le vamos a mandar a hacer unos florelos acá, Ok, ¿Aquí es bonita o flaca? Si, Entonces, Así es amor, Llévate la canasta, Revisar si no dejamos, Ah, La llave, Yo te di la llave, Va, No, Aquí la cargo, Creo que la perdimos por acá, Hablan por ahí, Hay gente caminando, Bueno, Entonces, Amigos míos, Gracias por vernos, Bendiciones, Niquiera que se encuentren, Yo no miro gente, Nos miramos, Hasta la próxima, Adiós, Adiós, Goodbye, Nijo del Brinco, Bye, Bye.